Hoy no estás tú Mi vida ya es otra sin tu luz Oigo expirar el último aliento que me queda Pensé que un día volvería a ver tu alegre corazón Hoy sentiré tus labios otra vez En mis sueños siempre estás tú Y ya no puedo olvidarte Poder dibujar tu sonrisa Ese gesto de bondad Que mi corazón tanto añora No voy a llorar por ti Si no vuelves junto a mí No voy a seguir así Queda tanto por mi ver Debo de continuar No me importa esperar Sé que otro amor vendrá Y tu hechizo romperá No, no voy a llorar por ti Si no vuelves junto a mí No voy a seguir así Queda tanto por mi ver No, no voy a llorar por ti Si no vuelves junto a mí No voy a seguir así Queda tanto por mi ver No voy a seguir así No voy a seguir así Queda tanto por mi ver No, no voy a seguir así Si no vuelves junto a mí Si no vuelves junto a mí No voy a seguir así Queda tanto por mi ver Queda tanto por mi ver No, no voy a llorar por ti Si no vuelves junto a mí No voy a seguir así Queda tanto por mi ver No voy a seguir así Queda tanto por mi ver Queda tanto por mi ver Queda tanto por mi ver Queda tanto por mi ver